¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Harina gris, tierra tropical, tierra bendita bañada por el mar. Allá en tus playas los huecos de ilusión, los pescadores entran tu canción. La fresca brisa que dio la acarición, te atrevo a la alza dulce de la estar. Salina Cruz, Salina Cruz, tierra bendita que a mí me hace soñar.